...nosotros les vamos a enseñar la ciudad... ...desde los puntos donde otros servicios turísticos... ...no pueden acceder, ¿de acuerdo? Donde otros no llegan y respetando el medio ambiente... ...así es este nuevo transporte turístico nacido en Córdoba... ...se llama Lubán y es un híbrido totalmente ecológico. Es un triciclo, su forma de navegar es a pedales... ...porque a su vez tiene un pequeño motorcito, un motor eléctrico... ...va a ayudar en un momento puntual en el arranque en vacío... ...o en la subida de alguna pequeña cuesta. Y esa es su característica más ecológica... ...que donde las cansadas piernas del turista ya no llegan... ...es el sol el que se encarga de hacer el resto. Es una placa solar de 80 vatios arriba en el techo... ...en la que va suministrando todo el sistema eléctrico... ...para alimentar unas pequeñas baterías. Una forma limpia y original de visitar esta ciudad patrimonial... ...para la que el turismo es una de sus principales actividades económicas... ...con 860.000 viajeros al año. Lubán también quiere ser un reclamo para ellos. Y la verdad es que curiosidad en el tema de por dónde va... ...qué pueden hacer con él... ...y está cayendo bastante bien a la gente. Nos ha gustado mucho la experiencia... ...es una forma muy agradable de visitar y de conocer la ciudad. Muy ecológica, una iniciativa cómoda... ...te puedes bajar en cualquier sitio. Turismo limpio, turismo silencioso... ...sin contaminación acústica ni medioambiental... ...y que apuesta por otro punto de vista.